¡Suscríbete al canal! Y a este vamos a jugar a un juego de miedo Vale, ¿qué juego de miedo es? Pues es este Witch Stash Lo peor es que pone una interrogación, no sé qué significa Supongo que será... Vale, no, no lo entiendo Vale, así que vamos a entrar, ¿no? Ah, por cierto, ¿veis ahí mi nuevo marco? No sé cómo habrá quedado, pero está bien, está bien Bueno, vamos a entrar y a ver qué secuestro Vale Es la primera vez que entro a este juego, ¿vale? Lo digo porque es verdad Vale, cogemos este, simplemente Venga, a ver, que empiece esto ya Vale No escucho nada Bueno, vamos a entrar, pone toca la pantalla para comenzar Vamos a comenzar, ¿no? Vamos Allá No sé cuántas noches son, ¿vale? O días O lo que sea Vale, si son días No sé cuántas son, pero te imaginas que nos pasamos en el juego Vale, entramos ¿Te imaginas que nos pasamos en el juego por primera vez? Vale Vale, desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar entre casillas Pero hacia arriba para seleccionar la casilla actual, ¿vale? Vale, desliza para arriba para utilizar, o sea, para entrar en ese, en ese, en ese váter Y hago así para ir para derecha y así para la izquierda, ¿no? ¿O cómo va eso? Ah, no, es verdad Así para la derecha y así para la izquierda Ah, no, si es lo que dije, ¿no? Bueno Vale Podemos utilizar la que nos dé la gana Vale, ya voy pillando el de deslizar A ver cuando entramos Vamos a entrar al último Vamos a entrar al último Así, en plan, vamos a morir, pero bueno No, 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 espérate, espérate Que no quiero perder Tiramos en ese, venga Ah, que hay que darle dos veces Dios, me he pasado miedo Vale He tenido que cambiar la posición de la webcam Uy, un momento He cambiado un poquito la posición de la webcam Porque ahí parecía algo En plan un tic para arriba Como que lo he hecho bien Y, bueno, me gustaría que se viera en el gameplay, ¿no? Uy, perdón Venga, vamos A ver Hay, hay nueve, ¿no? Creo que sí, que he visto nueve Ah, no, ocho Creo que son nueve Nueve días Es decir, nueve partidas Y se van deduciendo Oh, cientos Esto se va a poner muy difícil, ¿eh? A ver, a ver ¿Cómo voy para allá? A ver, me voy a arriesgar Al fin No, al tres Venga, al tres, al tres Oh, otra vez, otra vez Uff Oh, otra vez, otra vez Uff Dios Vale Dios, aunque no aparezca Uff Hombre A ver Yo, ¿qué quieres que te diga? Dios No sé Hace tiempo no es un juego de miedo Vale, he hecho un corte He tenido que hacer un corte Porque me han interrumpido Así que no sé Qué he estado diciendo Pero bueno A ver Vamos a Vamos a ver Si lo que yo he dicho antes Es verdad, ¿vale? Vamos a confirmarlo Tiene factor Dios Todo esto se lo pone súper difícil, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va esto? No vamos a... No, no Es que en el uno No, no, no El uno no me mola Mira, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar al último Hay que darle dos veces Lo tengo que recordar Una Dos Ah, aunque son tres Uff Vale Vamos, vamos muy bien, ¿eh? Mi primera partida En todo este juego Hombre Vale Entramos Vale Hay que coger bien, ¿vale? Vale A ver, ¿cuál cogemos? Vale Quedan seis, ¿no? Sí, quedan seis Voy a ir otra vez Al último, tío Me la voy a arriesgar, ¿vale? Voy a ir otra vez al último La estoy arriesgando, ¿vale? Una Una Dos Dos Y tres Uff Dios Pensaba que iba a haber en esta Dios, hay sangre y todo eso Ya, eso ya no es bueno Eso es Que significa Que ya en el último No podemos ir, ¿eh? Me lo acabo de inventar Obviamente Pero bueno No, o eso ya estaba antes Yo qué sé, yo me estoy volviendo loco Mira Vamos a hacer una cosa A ver Bueno, no, 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 no Eso De momento no Vamos a ir A Aquí mismo He cogido muy al azar, ¿eh? A ver qué pasa Perdonad que en la webcam A veces veáis Digamos Mi video así Todo el rato Parece que claro Es lo que hay, ¿no? Ay, día seis Dios, nos queda poco ya, ¿no? Cuatro No sé si me voy a pasar, ¿eh, gente? Voy a ir de calma otra vez A la una Venga, a ver qué pasa Dios, tío De la que me estoy salvando Dios No me lo creo ¿Te imaginas que me lo pasa? No, no, no Es que Es que En serio quedan tres nada más ya Dios, tío Que quedan solo tres Estudiar es un verdadero reto para mí, ¿eh? ¿Cuál es el hijo? O sea, gente Necesito ayuda Es que El uno El uno es obvio que va a estar Porque siempre en el primero Siempre es Es una trampa El primero siempre es una trampa Y el último Pues más o menos igual Pero es que luego Me pongo a pensar Y en el medio Bueno No sé cuál es como tío Bueno, mira ¿Sabes qué? Voy a contar cinco veces No, no, cuatro Para que sea Para que sea en par Vale Vamos a irnos al primero Y voy a contar Es decir, mover Cuatro veces, ¿vale? No, no, no Cuatro no son muy pocas Seis Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Gente Vamos a probar Aquí Vamos Vamos No me mates Vale Se supone que el payaso What? Se supone que el pay El Joder, no me sabe Se supone que el payaso Asesino de Battles Me ha matado Que sí que ya me he enterado Para eso Gira Cabezas No, es que no tengo puesto el casco Y no he escuchado nada ¿Entendéis, no? Vale, hemos perdido Uff Dios, tengo frito Vale Vale Vamos a jugar una vez más No nos vamos a rendir así Vamos Nosotros tenemos que ganar una partida Cuatro veces Como este Nosotros tenemos que ganar una partida Cuatro veces Como este No sé si vamos a ganar una partida En este vídeo Pero lo vamos a intentar Vale Ahora eso le pone Esta es la primera Obviamente no es difícil Al al azar totalmente Vamos Obviamente la primera Si fallas ahí Has tenido muy mal suerte Bueno, no sé tú Pero yo igualmente No iría a hacer Las cosas que debería hacer En esas battles ¿Eh? No ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno En poquito de seguro No, no, no Esa vez Ya quería volver al videojambre Vale, vale, vale Ya quería volver a iniciarme No puede ser elio No puede saligarte Toda la partida No es que tenemos Unos suscriptores Y tengo que grabar este vídeo Y tengo que ganar Vale Uff Venga Vamos a... No Es que no me gusta repetir números Tío Pienso que va a estar ahí Vale, vale Perfecto Perfecto Vale Ya vamos avanzando Más rápido que antes ¿Eh? Venga, venga Venga, venga Dale Que quiero ganar Día 4 Venga Día 4 Uff Vale Vamos a ir Es que no te acuerdo Todo el día Dice que todavía Que han 6 Mira Vamos a ir A la mitad Vamos a ir al 3 Que sea este Que sea este Que sea este Uff Dios mío Cuando lo dijo Cuando he dicho Que Que sea este Me refiría Para que este No sea Es decir Que no estuviera El payaso ¿Vale? Es que el acabo De entender yo Y claro Lo pensaba Y digo Parece que he dicho Que ojalá El payaso Este ahí En fin Vamos a irnos Al... Es que no sé cuál Al 5 Venga, 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 venga Aquí no va a estar ¿Verdad? Toma Vale Gente Día 6 Vamos allá Venga, venga, venga Vale Quedan 4 ¿No? A ver Si Es que se me olvidó El número ¿Sabes? Y Al 3 No vamos a ir Al 2 Tengo miedo Dios Dios Que creo que este Da igual Vamos a ir Ya no he vuelto a hacer Dios mío Día 7 Esto se pone ya interesante Vale Y me da miedo En el día anterior Cuál hemos ido Al... Al segundo ¿No? No sé ¿Cuál vamos, tío? Es que no sé cuál Ir Lo habéis notado, ¿no? Lo habéis notado Lo habéis notado, ¿no? E iba a poner Otra O sea Vale, entramos Esto ya se pone interesante Por cierto Podría poner la lámpara Y lo iba a poner Ya sabéis Mi lámpara súper portátil Lo que pasa es que me parece estúpido Porque es un juego de miedo Y hombre No vamos a poner tontos ¿No? Vale Quedan 2 A ver, Enius Tienes que concentrarte De 2 ¿Cuál podría ser? A ver, a ver, a ver Esto es mal en Dios Estoy súper nervioso, tío Vale, Enius Concéntrate Uno de los dos Está el payaso Y el otro Te libras Hombre, yo creo que He dicho la descripción del juego Así que No me refiero a eso, ¿vale? Me refiero Que Elija a mí Qué buen Qué gran consejo ¿Verdad? Bueno En serio Es que No sé Dios, tío Que me estoy muriendo Solos de punto y todo Del mirado O sea, no sé si se ve No, no es alguna mierda Pero, tío No sé No es miedo como tal Porque sinceramente Los escribes de estos juegos No me dan miedo A no ser porque Claro, yo no escucho bien sonido A lo mejor es por eso Pero no estoy seguro Pero nada, es que a mí Lo que me de estos juegos No me dan miedo Pero claro Aún así Tengo el Sabes De que Quiero ganar, tío Quiero pasarme este juego Si os dais cuenta En la primera taquilla Entramos En la primera taquilla Entramos en la primera En la primera salida En el primer día Por así decirlo Pero En el dos También entramos No me acuerdo En qué día Pero entramos también O sea, que los dos Lo hemos elegido alguna vez Hostia Mira de esa mano De sangre, tú Y está En la taquilla Una, ¿no? Están más o menos Los dos Pero Eso Eso está claro Que te está diciendo Que en el uno O sea La marca de sangre Está en el uno Pues tu conciencia Te dice Vamos a ver Si la mano de sangre Está en el uno No entres al uno Pero es que claro Aquí viene La broma, ¿no? Si está en el uno Puede ser que sea una trampa Súper maldita Y a lo mejor Ese en el dos ¿Qué he dicho? Vale El caso es que puede ser Que sea una trampa Y en vez De que elijas el dos Pensando que está en el uno Sea una trampa Y esté en el dos O a lo mejor Es una doble trampa Para que tú Pienses que es una trampa Y vais al dos Y como es una re trampa Pienses Que va a ser uno Pero no Es una triple trampa Y bueno Ya paro No, en serio, tío ¿Cuál he dicho, tío? No sé cuál elegiré, gente De verdad Lo he dicho Es que Vea tú Estoy pensando tanto Para fallar A la mierda Lo tenía casi Lo tenía casi Vale Vale, gente Ahora Voy a ponerme serio Ahora sí Que voy a azufar La lámpara Porque la verdad Ya tampoco quiero Verme súper mal Así que Ahora vamos a Vale Ahora He encendido la luz Lo que pasa Que ya ahora juego Lo veo un pelín menos Pero no pasa nada No he encendido Lámpara portátil He encendido La lámpara normal ¿No? Y bueno Ahora sí Voy a poner esto A cámara rápida Y espero no fallar ninguna Hasta llegar A los últimos dos Claro, como antes Así que Vamos a darle Porque empiezo a ganar ¡Gracias! 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 Un consejo Nunca dejéis Que vuestro Boni 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 Nunca dejéis Que vuestro Boni Elija Los cuartos baños Para que el payaso No le mate Nunca lo hagáis Porque va a fallar Gente De verdad Quiero pasarme este juego Pero es que no Le voy a poder No Ningún juego Va a poder conmigo Ya sin cámara rápida Es que Al 1 El tirón El del tirón Al 1 Al 1 Toma Al 1 Nunca falla El 1 En el día 1 Es el mejor ¡Hostia! Me acabo de joder Una idea brutal Día 1 Baño 1 Día 2 Baño 2 Ya vais a ver Mi estrategia Como es el día 2 Vamos a la taquilla 2 Toma, toma, toma Es el truco Ya he descubierto El truco Es este Es el truco ¿Verdad? Venga Vamos a ver Yo voy a seguir haciendo O sea, no es broma Día 3 Taquilla 3 Venga, corre, corre, corre Que he descubierto El truco Voy a ganar Hostia, espera Pero claro Eso luego No lo voy a poder hacer Bueno Venga, vamos a ir Toma Vale Haga Al 4 Mi plan Viona Madre 4 Taquilla 4 Yo digo Taquilla Cuarto de baño Báteres Pero ya me entendéis ¿No? Venga, vamos a taquilla 4 Venga, venga Venga Día 5 Taquilla 5 Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Día 5 Tengo miedo Venga, vamos Al día O sea, al día 5 Venga, taquilla 5 Venga Venga, corre, corre Taquilla 5 Venga Vale Vale Ahora tenemos un problema Problemón Y es que ahora es el día 6 Y no tenemos taquilla Hmm Me da igual Payaso Tú tienes un problema Conmigo, ¿verdad? Que sí Que ya me he enterado De que eres feo Y todo eso No hace falta que lo digas Ya eres feo de por sí, ¿no? Sí, venga Ahora el payaso Este Dobla cabezas Gente Sinceramente Mira, ¿sabes qué? Esta vez lo voy a ganar ¿Y sabes con quién lo voy a ganar? Con el pendejo este Que antes falló Venga Y ahora sí Esta vez sí Que vamos a ganar Es el truco, señores Ahora sí Que vamos a hacer Que Bonnie gane Vamos a hacer la estrategia De antes Y cuando lleguemos Al día 6 Empezará a elegir A elegir Niver Bonnie Vamos a por ello Y estoy diciendo que hablo Pero No hablo Sinceramente And on and on We'll go Through the wastelands Through the high of ways And on and on We'll go Empieza lo duro gente Ahora a partir de ahora Basta de cosas raras Hace cámaras rápidas y cosas raras Y Nightmare Bonnie va a elegir ¿Por qué? Porque él ha fallado Pero lo va a conseguir esta vez Y que lo va a conseguir gente Él me va a llevar guiar Hasta los últimos dos Y en el dos yo seré victorioso Nightmare Bonnie Elige tu elección Cuatro, tres Cuatro Vamos a cuatro Toma Nightmare Bonnie no falla nunca Bueno Casi nunca Venga venga Quedan tres Bonnie O sea Nightmare Bonnie Tú haces esta elección Y yo hago La elección de la victoria Vamos tú puedes colega Tú puedes Ay, ay Dos o tres El tres Vamos al tres Vamos al tres Toma Escogimos el uno ¿Verdad? O podemos dos Escogimos el uno Y fallamos Pues ahora dos Vamos a ganar Como que día no hay A ver, yo me estoy Ah, claro La novedad aquí Solo queda una A ver ¿Qué pasa, gente? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Venga, sal! ¡Corre, corre! ¡Sal! Hola De nada Pues nada, gente Espero que te haya gustado Este vídeo Y sobre todo Nuestra super victoria Que ha sido una victoria Increíble Así que nada Dale un buen like Y suscríbete a este canal Que hay mucha gente Que ve mis vídeos Y no se suscribe Por favor Si te ha gustado Este vídeo Dale like Y te puedes suscribir Totalmente gratis Y apoyarme En todos mis vídeos De aquí adelante Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y... ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está Un nuevo vídeo Para el canal Dale like Y suscríbete Si te ha gustado Este vídeo Y nos vemos A la próxima ¡Adiós!